Hola, soy Mónica de El Blog para Aprender Inglés en It's Academy, EPI. En esta clase vamos a hablar de comparativos. Vamos a hablar de los comparativos. ¿Y qué son los comparativos? Pues igual que en español, cuando tenemos dos cosas o dos personas, las comparamos. Por ejemplo, en español decimos, Pepe es más alto que Pedro. ¿Te has fijado? Pepe es más alto que Pedro. Ese es el comparativo en español. ¿Qué hacemos en inglés? Pues tenemos que distinguir tres tipos de adjetivos. Adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos, a las cosas o a las personas. Entonces, en inglés tenemos tres tipos de adjetivos cuando hablamos de comparativos. El primero es un adjetivo corto. Por ejemplo, una sola sílaba. Big, grande. Tall, alto. Fat, gordo. Por ejemplo, es una sola sonido. Luego tenemos adjetivos de más de una sílaba terminados en Y. Por ejemplo, funny, divertido. Silly, tonto. Or busy, ocupado. And very busy. Y luego tenemos otros adjetivos que son de dos sílabas no terminados en Y o de más de dos sílabas. Por ejemplo, beautiful, bonito. Wonderful, maravilloso. Intelligent, inteligente. ¿Por qué digo que hay que comparar, hay que saber cuáles son los tres tipos de adjetivos? Porque cambia la terminación. Por ejemplo, si yo quiero decir, Pepe es más alto que Pedro. Pepe es taller than Pedro. ¿Qué he hecho? He cogido el adjetivo tall, una sola sílaba, y le he añadido er. Le he añadido er. Repito, tall sería el adjetivo. Y luego, cuando comparo digo taller, er. Y luego, el que del comparativo es than. Pepe es taller than Pedro. Si el adjetivo termina en Y, como por ejemplo, busy, o sea, ocupado, en ese caso, la Y cambia a I latina y añade er. María es busier than Anna. María está más ocupada que Anna. ¿Y qué pasa cuando son adjetivos de dos sílabas que no terminan en Y o de dos sílabas o tres sílabas o más? Pues en ese caso sí que ponemos more. Es el único caso en el cual ponemos more. Decimos, Pepe is more intelligent than Pablo. Por ejemplo, Pepe es más inteligente que Pablo. Remember, three types of adjectives. Tres tipos de adjetivos. Cortos, como una sola sílaba, como big, tall, small, fat. Terminados en Y, como funny, busy, silly. Y luego, de dos sílabas o más de dos sílabas a los cuales se le añade more. Ese es el único caso, ¿no? Veamos tres ejemplos otra vez para acabar. Bueno, she is fatter, es más gorda, fatter than my sister. Ella es más gorda que mi hermana. ¿Ok? You are funnier than her. Tú eres más divertido que ella. She is more beautiful than your sister. Ella es más guapa o más bella que tu hermana. ¿Ok? Very easy. Remember, three adjectives. Bye, bye.